Muy buenos días amigo televidente, gracias a usted que siempre se mantiene pendiente de Canal 12. Este es un avance de las noticias que están en desarrollo y que usted conocerá por supuesto en la emisión de Hechos del Medio Día. En un operativo policial desarrollado en Izalco, Zunzonate, esta madrugada se logró capturar a 20 presuntos pandilleros acusados de homicidio. Además se decomisó una escopeta y un fusil. Se investiga si fueron utilizados para cometer ilícitos. Ya están tras las rejas dos pandilleros presuntos responsables de haber planeado y cometido el atentado contra la delegación de la PNC en Quezaltepeque. En abril de este año se les detuvo en Chiapas, México y serán procesados por homicidio atentado. Actos de terrorismo y agrupaciones ilícitas. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez de Landaverde, asegura que las pandillas y el crimen organizado han adquirido armas provenientes del norte del continente. En el año han incautado 1.800 armas, muchas de estas utilizadas para atentar contra agentes. Nos quedamos hasta aquí con este avance de noticias. Recuerde que usted conocerá de estas y otras informaciones a través de nuestras diferentes cuentas en las redes sociales. En el Facebook e Instagram nos encuentra como Noticiero Hechos, en el Twitter arroba Noticiero Hechos y en nuestra página en Internet www.canal12.com.es Continúa con la programación habitual de Canal 12.